Cuando tuyo sea adverso Cuando pierdas el control Si no ves una salida Enfoca siempre tu interior Todo vuelve a ser mejor El universo girará Entre tú y yo Hoy el oro está en mis manos Ahora tengo ese poder Cambiando la forma de sentir Miremos mañana si no eres La decepción Todo vuelve a ser mejor Todo crece en tu interior El universo girará Entre tú y yo Aquí me falta en mis manos Ya fabulio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.